Y el día 8 de diciembre se cumplirán dos meses de la desaparición de Ruth y José y aún no hay pistas de su paradero. El juez encargado del caso ha vuelto a decretar el secreto de sumario sobre la desaparición de estos niños. La decisión judicial retrasará la intención del abogado de José Bretón, padre de los pequeños, de pedir la escarcelación de su cliente durante esta semana, tal y como había venido anunciando. Todo parece indicar que el informe policial recibido por el juez cuenta con algún aspecto nuevo que ha llevado al magistrado a tomar esta decisión. Podría suponer el nuevo giro en la investigación. José Bretón permanece encarcelado desde el pasado 21 de octubre. En nuestro país los pilotos afirman que les sobran las ofertas de empleo. Ayer mismo amenazaban con una posible huelga en Navidades y desde Washington la aerolínea estadounidense American Airlines ha anunciado que se declara en bancarrota. American Airlines se declara en bancarrota, aunque garantiza que mantendrá sus operaciones con normalidad. Así lo ha anunciado la compañía ante un tribunal de Manhattan. La aerolínea asociada al español Iberia en la alianza One World indicó en un comunicado que se ha declarado en suspensión de pagos para reestructurar su abultada deuda y ganar en competitividad. De esta forma American Airlines, segunda aerolínea del mundo en número de pasajeros, con presencia en más de 50 países, se acoge voluntariamente a la legislación estadounidense que regula los procesos de quiebra y permite mantener las operaciones normales del negocio. El aumento de los costes laborales y del precio del combustible han hecho crecer la deuda de la asocia de Iberia, que tuvo pérdidas valoradas en 162 millones de dólares en el tercer trimestre de este año. Sus acciones caían hoy más de un 60% en las negociaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street. Y hablamos de turismo sobre todo porque ya estamos a las puertas de las vacaciones navideñas. La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha una iniciativa para revalorizar la oferta turística de la provincia, concretamente de los establecimientos más pequeños y singulares, incluyéndolos en una guía traducida a tres idiomas de momento. Antiguos palacios, mansiones, castillos, conventos y haciendas son hoy alojamientos singulares que se suman a la oferta turística de la provincia. Más de 50 pequeñas y medianas empresas que reciben ahora el apoyo del Patronato Provincial de Turismo al incluirles en una guía que en principio se va a difundir en inglés, francés y alemán y a posteriori se traduciría al ruso por toda Europa, América y Asia. Esta es la guía que también concreta nuestra apuesta por las pymes en la provincia de Cádiz desde el punto de vista del turismo. Las pymes crean mucho empleo, las pymes son el futuro de un tejido perdurable, de un tejido que dé continuidad a una actividad que probablemente es la actividad más importante económica de nuestra provincia y la que tiene mayor recorrido y mayor empuje en estos instantes en los que tenemos que buscar desde la imaginación fórmulas de salir adelante. Se han editado 8.000 ejemplares de esta nueva guía dirigidos a una demanda que persiste y suma visitantes a los que prefieren las grandes cadenas hoteleras. Los especialistas en turismo de la Diputación miran hacia Flandes y Rusia como mercado fuerte de turistas con un alto poder adquisitivo que muestran preferencia por la provincia de Cádiz y este tipo de alojamientos temáticos o con historia. En la misma línea de trabajo de conseguir el mayor rendimiento de la promoción turística para la generación de economía en la provincia, la Diputación ha auspiciado una próxima reunión entre los aeropuertos de Jerez y Ostende en Flandes. El objetivo es cerrar expediciones aéreas de visitantes desde esta región belga los fines de semana. Un territorio tradicionalmente ligado a la historia española y aún sin explotar desde Cádiz según los responsables provinciales. En fin, de afianzar algo que el mercado flamenco, digamos en Andalucía, está muy orientado hacia Málaga, ¿no? Y yo creo que Cádiz, que es provincia vecina y con unos encantos especiales también, que la diferencia entre la provincia de Málaga, creo que será la circunstancia idónea para empezar a llenar aviones con ciudadanos que vengan de Flandes, ¿no? De momento, esta nueva guía turística oferta alojamiento en más de 50 edificios de gran valor histórico, arquitectónico y cultural, así como hoteles construidos en edificios que albergaron oficios antiguos o vinculados a leyendas o episodios destacados de la historia. Se sitúan tanto en la costa como en el interior. El contenido también se puede descargar desde la página web www.cadizturismo.com En tiempos de crisis, la creatividad y el ingenio son de vital importancia para la supervivencia de las empresas. Desde el Centro Tecnológico Andaluz de Diseño destaca la relevancia de hacer más atractivos los productos en un mercado cada vez más competitivo. En tiempos de una crisis globalizadora, las distintas empresas buscan respuestas para ofrecer un mejor atractivo a los productos ante un mercado cada vez más competitivo. Es por ello que cada vez entra con más fuerza el concepto de diseño. Surgenia, Centro Tecnológico Andaluz de Diseño y la Asociación Andaluza de Diseñadores con el patrocinio de la Empresa Nacional de Innovación y la colaboración de la Universidad de Cádiz organizan las Jornadas de Diseño Empresa 2011, un proyecto para jóvenes universitarios y empresarios. Las diferentes ponencias e intervenciones muestran que el diseño no es un simple añadido estético, sino que representa una herramienta que ayuda a las entidades comerciales a diferenciar sus productos o crear una oferta innovadora, y así poder tener más éxito en el mercado. Yo creo que si no conseguimos hacer productos diferenciados que interesen en los mercados, difícilmente vamos a conseguir venderlos, con lo cual nuestra industria se resentirá, y eso, conseguir esos productos diferenciados que interesen en los mercados, es el objetivo básico del diseño. El objetivo fundamental de estas jornadas es permitir la conexión entre equipos de diseño y empresa, dos actores cuya importancia es igual dentro del proceso de diseño innovador. Es decir, la única manera de ofrecer productos y servicios diferentes es plantearlos desde el principio tras un proceso metodológico en el que el diseño es el factor primordial. Es un factor primordial para la competitividad, como tal es un factor importantísimo para estos tiempos de crisis. Las empresas que no sepan entender el valor del diseño probablemente tengan muchos problemas para poder competir. Unos encuentros que facilitarán además la colaboración de equipos multidisciplinares con el fin de crear proyectos competitivos e innovadores. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer Soledad Pérez ha presentado hoy la campaña 2011 del juego y el juguete no sexista y no violento que cada año lanza este organismo con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos de estos artículos. La iniciativa pone el acento en esta ocasión en la necesidad de fomentar juegos pacíficos y constructivos especialmente en relación a los juguetes tecnológicos. La campaña que se lanza siempre en Navidad, época en la que se acaparan los juguetes un 70%, va dirigida tanto al público en general como a la comunidad educativa, alumnado, profesores y familias. Llegan las Navidades y con ella cientos de juguetes nuevos que ya empiezan a publicitarse en televisión y en otro tipo de medios. Como cada año, el Instituto Andaluz de la Mujer lanza la campaña La violencia no es un juego. Su objetivo, fomentar el uso de juguetes no sexistas y juegos pacíficos. Va dirigida al público en general y en especial a la comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias. Conseguir que los padres y las madres tengan una posición crítica frente a la avalancha de publicidad que van a tener estos días en Navidad y que esa posición crítica le permita tener una buena elección de juegos y juguetes teniendo en cuenta la igualdad y la no violencia. Muñecas, cocinas de juguete, acción y aventura para los niños, juegos que no son sexistas en sí pero que se anuncian siguiendo los estereotipos del papel de ama de casa para las niñas. El año pasado, 8 de cada 10 promovían los modelos y pautas tradicionales de cada uno de los sexos. El niño está enfocado hacia el empleo, hacia el trabajo para el futuro o hacia determinadas profesiones y está aprendiendo a hacer cosas que en el futuro le sirvan y las niñas están aprendiendo a cuidar. Lo que quiere decir es que las niñas tienen que aprender desde el inicio, desde la más tierna infancia, a ser madre. La decimosexta edición de esta campaña tiene como novedad la presencia en las redes sociales y YouTube. Se pretende llegar a un público más amplio y el lema La violencia no es un juego ya tiene su propio perfil de Twenty y Facebook. Además se distribuirán carteles, calendarios y señaladores de libro en colegios, bibliotecas, universidades y otros organismos públicos. Y si existe una palabra que defina la perfección las fiestas navideñas, esa es exceso. Es exceso en decoración, en comida, bebida y de consumo. Afortunadamente está también la época de la solidaridad. El comercio justo nos ofrece la posibilidad de echar una mano a los países más desfavorecidos y disfrutar de productos de calidad excepcional a un precio asequible. Además de artículos textiles y artesanía, podemos incorporar todo tipo de alimentos a nuestra mesa y más en esta época en la que la cocina adquiere un protagonismo especial. Al contrario de lo que se suele creer, el comercio justo está muy lejos de ser una actividad comercial minoritaria. Su volumen de negocio va a un aumento, no solo por el apoyo de consumidores solidarios, sino también porque se ofrece cada vez más productos de calidad a precios realmente competitivos. Y durante algunos años hemos recomendado adelantar las compras de Navidad por varios motivos. Garantizar que dispondremos de los alimentos deseados para encalanar nuestra mesa, evitar largas colas de espera que se producen en los días previos a las celebraciones y sobre todo no encarecer significativamente y de forma abusiva la cesta de la compra. Pero la estrategia de los supermercados para vender más se moldea según las necesidades y tendencias de compra. Ahora comprar antes en Navidad ya no resulta tan económico. Quienes acuden semanalmente a los centros de distribución podrán constatar semana tras semana los precios de alimentos relacionados con la Navidad han ido aumentando levemente. También aumenta el precio de ropa, zapatería y otros productos típicos de estas fechas. Y sin duda Andalucía es fuente de calidad de muchos productos. Es una tierra donde se adquiere calidad porque existe y bastante. Hoy vamos a conocer más sobre un producto estrella de esta tierra y de las Navidades, el jamón. Y nada mejor para hacerlo que irnos hasta Huelva. Jamones Badía ha abierto hoy su primer negocio en Huelva, en el polígono Nuevo Molino. Y en menos de una hora ya se habían vendido, aunque parezca mentira, más de 200 jamones. Mira, llevamos un par de horas abiertos y jamones han salido ya por aquí, más de 200 jamones. Entre jamones y paletas han salido más de 200. Y es que las fechas son muy propicias. Llega la Navidad y ello invita a adornar la casa con guirnaldas farolillos y, como no, también con jamones, que alegran la vista. Llevamos para todas las familias y nos van a regalar una paletilla por cada jamón y aquí estamos. De todas maneras está todo muy bien, hay de todo, aquí se puede comprar de todo, ¿eh? Desde una paletilla hasta un rollo de papel de higiénico. La señora se lleva los jamones y ya tiene claro a quién le va a tocar cortarlo. Bien, pues esta Navidad y que lo pase usted bien. Gracias, igualmente. Cortando jamón. Ya lo cortará mi marido. El corte es regular, bien, bastante bien. Sí, pero como he expresado tengo mucha ya y tarde no es. Pero, ¿cuál es el secreto para cortar bien el jamón? El arte es saber aprovechar jamón el 100%, el rendimiento de todo el jamón completo. Desde la parte de la masa, de la parte de la contra, la cadera, jarrete, son gustos diferentes y, bueno, diferentes sabores. Y lo que hay que saber más o menos es llevarlo recto y aprovecharlo todo. Hoy la oferta era tentadora. Los 150 primeros clientes, por cada 60 euros de compra, se han llevado una paletilla gratis. Pues por compra superior a 60 euros, pues se les regala una paletilla ibérica de ceboa al cliente. Y por ello muchos no se la han pensado. Ya han comprado el que va a ser el regalo de empresa. Esto es para los regalos de Navidad, para los regalos de Navidad de la empresa. Lleva 8, 8 en total. Son 8 personas las que trabajamos en la empresa, ¿no? Claro, por lo menos para pasar Navidad con el jamóncito. Y como no, para Huelva, que nazca un nuevo negocio, es toda una excelente noticia. Nosotros desde el Ayuntamiento tenemos un reto y es atraer a Huelva el mayor número de inversores. El empleo solo se crea a través de los empresarios. Y nosotros desde el Ayuntamiento lo que intentamos es crear el marco adecuado, dar las máximas facilidades para que vengan a Huelva el máximo de inversores. Detrás del inversor llega el empleo y llega el bienestar. Y en este momento tenemos una prueba, un ejemplo, con este empresario que está en distintos puntos de Andalucía, pero que no había llegado todavía a Huelva. Le hemos facilitado su llegada y espero que sea para el beneficio de todos los sonubes. Esta es la prueba que si da resultado, que creo que sí, pues mira, se pueden poner dos, tres negocios más en Huelva, se puede poner. En Huelva se crean 20 empleos directos y en el futuro no se descarta la apertura de nuevos establecimientos. Comprar jamones y disfrutar de la Navidad va consigo. Un grupo de estudiantes islámicos ha saltado por segunda vez la embajada británica en Teherán. Los sucesos se han producido tras la decisión de Irán de reducir sus relaciones con Londres debido a las nuevas sanciones británicas contra el país por su programa nuclear. De nada ha servido la protección policial. Estudiantes iraníes han asaltado nuevamente la embajada del Reino Unido en Teherán y han saqueado y destruido algunos documentos. Los estudiantes, ultraconservadores del régimen islámico, se han encaramado al muro de las instalaciones diplomáticas y algunos han entrado en ellas, mientras en el exterior otros manifestantes quemaban banderas británicas e israelíes. Además, han anunciado que no tienen intención de retirarse del lugar y propugnan una ocupación permanente, al estilo de la de 1979 en la Embajada de Estados Unidos, que se prolongó durante 444 días y significó la ruptura de las relaciones entre Washington y Teherán. Estas protestas llegan después de la decisión británica de imponer nuevas sanciones financieras a la industria iraní ante la sospecha de que el programa nuclear del país tenga una vertiente militar. Y miramos a Egipto. La mayoría de colegios electorales han cerrado sus puertas alrededor en la segunda jornada de las elecciones legislativas. Los comicios se están celebrando en tres fases a lo largo de seis semanas. Concluye en Egipto la segunda jornada de las elecciones legislativas con una alta participación ciudadana que podría superar el 80%. La primera de las tres fases de las elecciones para la Asamblea del Pueblo se dio por terminada en nueve provincias de Egipto. Los jueces y miembros del cuerpo judicial que han supervisado en los centros de votación la jornada electoral han cerrado y sellado todas las urnas para garantizar su seguridad y evitar manipulaciones hasta ser trasladadas a los centros donde se cuentan los votos. La abogada Abir Husein nos explica que ha venido a observar las elecciones y que va todo bien, aunque ha habido algunos errores en la organización, como por ejemplo que las papeletas llegaran ayer tarde y las aglomeraciones en los centros de votación. Se espera que los jueces comiencen el recuento de votos de la primera de las tres fases en que se divide la elección de la Asamblea del Pueblo con la presencia de candidatos o representantes políticos interesados en supervisar el proceso. Los candidatos individuales elegidos se darán a conocer la próxima noche así como el nombre de quienes van a participar en la segunda vuelta, prevista para el 5 de diciembre en el caso de que ningún aspirante haya superado el 50% de los votos necesarios. En cuanto a los resultados de las listas cerradas se anunciará el número de votos que ha obtenido cada lista en las nueve provincias donde se han celebrado las elecciones. Este fin de semana se ha inaugurado la temporada de esquí en Sierra Nevada. Granada ha sido la primera provincia en España y casi en Europa en abrir las puertas de su estación invernal. Así, más de 5.000 usuarios han visitado ya este fin de semana la estación en la que pudieron disfrutar de más de 30 kilómetros esquiables. Hoy vamos a fijarnos en la importancia del nombre de la granadina estación de esquí. Se llama Monachil Sierra Nevada quizá porque su ubicación está en término municipal de Monachil. Sierra Nevada es una parte más de Monachil, ¿no? Entonces, todo lo que son todas las estructuras, infraestructuras, etcétera, etcétera pertenecen a Monachil y por lo tanto, son de nuestra competencia. Indudablemente, pues hay una sociedad, como decía antes, Cetursa, que es la que garantiza pues el funcionamiento de las pistas y todo esto, ¿no? Pero el resto es competencia de Monachil. Esto no impide que el ayuntamiento tenga poca consideración para Cetursa ya que nadie del consistorio ni el alcalde fueron invitados a la rueda de prensa que se celebró el sábado en la estación. Desde el ayuntamiento de Monachil hemos preparado un operativo con 25 personas que están trabajando y, bueno, pues para garantizar la seguridad con policía local, con protección civil absolutamente con todos los medios materiales y humanos que tenemos para que la sierra funcione como tiene que funcionar y garantizar efectivamente que todos nuestros visitantes y todos nuestros esquiadores pues pasen lo que tienen que hacer pasar un buen día en nuestra sierra. Un ayuntamiento pequeño como el nuestro tener 25 personas trabajando allí diariamente pues es un esfuerzo cuando realmente recibimos a cambio pues muy poquito. Así, según palabras del propio alcalde de Monachil lo que esperan es poder llegar a un acuerdo con Cetursa y con la Junta de Andalucía quienes realmente gestionan la estación invernal para que todas las administraciones puedan participar e impulsar Sierra Nevada. Y el restaurante cordobés El Choco del cocinero Quisco García ha entrado en la élite de la gastronomía mundial al recibir una estrella Michelin conseguida gracias a una despensa llena de productos de la tierra como los ibéricos del Valle de los Pedroches o el vino de Montilla Moriles. Una despensa llena de productos de la tierra como los ibéricos del Valle de los Pedroches o el vino de Montilla Moriles ha permitido al restaurante cordobés El Choco entrar en la élite de la gastronomía mundial al recibir una estrella Michelin. Este galardón supone un reconocimiento no sólo a los siete años de trabajo de Quisco García en este local sino a las más de tres décadas que sus padres han dedicado a cuidar la clientela del bar homónimo, anexo al restaurante. Pues nos sentimos muy afortunados nos sentimos ahora mismo un poco en un globo el disfrute de mi familia el respeto a 34 años de trabajo de mis padres y de todos los que estamos aquí y nada, a disfrutarlo y a cocinar. Con cuatro cartas diferentes al año El Choco ofrece una cocina de autor y delicatesen como lechoncito con ajo sin naranja arroz con verduritas y presa ibérica o un salmorejo de aguacate. Mientras llega la próxima gala de la guía Michelin Quisco García tiene todo un año para cogerle el buen sabor a una estrella que ya ilumina el humilde barrio cordobés donde este cocinero se crió en convivencia con sus familiares y amigos y todos en torno a una tasca porque ellos se consideran tasqueros. Y es momento de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. En cuanto al tiempo sin muchos cambios nieblas en los valles el anticiclón impedirá la llegada de cambios meteorológicos a lo largo de la semana seguirá lloviendo en Galicia y Norte nevará en las cumbres nubes altas en el Cantábrico y en el resto del noroeste peninsular el resto será otra jornada anticiclónica y soleada. Y en Andalucía se retiran las nubes de momento de la zona oriental el miércoles y jueves jornadas soleadas en la comunidad con temperaturas diurnas templadas. Y es momento de conocer toda la actualidad deportiva que hoy nos trae nuestro compañero Hugo y que creo que comenzamos hablando de tenis. Efectivamente ya estamos haciendo la cuenta atrás de esa final de la Copa de Ibi que se va a desarrollar en el Estadio Olímpico de la Cartuja en Sevilla a los Ferrer a los Nadal en este caso Feliciano Verdasco Granoller tendrán enfrentamiento ante los Nalbandián del Potro Juan Ignacio Chela o Juan Mónaco que en este momento se encuentran en un momento de forma espectacular. Los emparejamientos no se sabrán hasta mañana jueves después del sorteo que se va a realizar en el Teatro López de Vega de Sevilla. Es la cuarta final para Argentina y la segunda contra el equipo de David Ferrer Feliciano López y Fernando Verdasco aunque esta vez con un añadido tan especial como temible el número dos del mundo y para algunos el mejor jugador en tierra batida de la historia Rafa Nadal Vázquez sabe bien que el rival es durísimo y para afrontar el reato llega acompañado de sus mejores raquetas Juan Madrid del Potro Juan Mónaco y el pura sangre copero David Nalbandián así como Juan Ignacio Chela y Eduardo Schoar quien jugará no se sabrá hasta el jueves Nadal y Ferrer son los últimos que han tenido que adaptarse al cambio radical de superficie tras jugar la Copa Master de Londres una pista que palabras del técnico argentino es rápida y rebaladiza los argentinos sin embargo han entrenado antes de llegar a Sevilla del Potro y Nalbandián no han jugado desde Valencia pero Mónaco que fue su campeón en la ciudad mediterránea también fue cuarto finalista en el Master de París el Teatro Lope de Vega será el escenario del sorteo este jueves a las 12 de mediodía ahora local Eduardo Schoar el quinto jugador del fin de semana está haciendo los deberes por si se encarga del doble también Juan Ignacio Chela 29 del mundo y con experiencia en finales está practicando duro esta semana el triunfo del Málaga el pasado fin de semana ha hecho que el equipo de la Costa del Sol siga en esos puestos de privilegio una semana más y está siendo uno de los candidatos a estar en los puestos europeos tiene una buena noticia ya que fue expulsado en ese partido Tulalán en francés pero hoy el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol ha quitado una de las tarjetas con lo cual podrá estar el próximo domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad el Málaga Club de Fútbol se ha sentado en la parte alta de la tabla y con más de medio tercio de la liga disputado queda claro que su objetivo es estar en Europa la próxima temporada después de la victoria ante el Villarreal la plantilla ha vuelto al trabajo esta mañana en la Rosaleda Monreal no ha entrenado por un golpe en el gemelo pero no tendrá problemas para actuar el domingo en el campo de la Real Sociedad Eliseu Joaquín y Jesús Gámez mejoran de sus lesiones el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol ha acordado dejar sin efectos disciplinarios la segunda tarjeta mostrada al malaguista Tulalán que vio en el último partido liguero ante el Villarreal el francés podrá estar disponible para el próximo partido ante la Real Sociedad el domingo en Anoeta Wellington sigue entregándose en el trabajo y ha entrado en la convocatoria para el amistoso que el Málaga juega hoy a las 7 y media de la tarde en Nerja se enfrenta al Jerez Deportivo en el Memorial Mateo David Bautista donde Pelegrini le dará oportunidad a los menos habituales y algunos canteranos como Samu Juan Paco Agusa Adrián y Víctor Ruiz y nos vamos en este caso a Granada ya que es una semana muy muy tranquila para el equipo de Fabricio González después de la victoria en San Mamena ante el Atleti Club de Bilbao todavía está pendiente esos 30 minutos frente al Mallorca donde se va ganando 2 a 1 y de mantenerse este resultado haría que el Granada Club de Fútbol saliera de esas posiciones complicadas que tiene ahora lo tiene con 12 puntos igualado a puntos con los que están en posiciones de descenso con lo cual preparando ya el próximo partido el cancerbero de Granada Roberto Fernández está cuajando unos números en la portería rojiblanca propios de un equipo que quiere pelear por esta próxima temporada en competición europea además el central rojiblanco Diego Mainz tiene un plazo estimado para la recuperación de sus problemas en el mulo de su pierna derecha de 3 a 4 semanas y podría reparecer en la vuelta del partido de Copa del Rey contra la Real Sociedad es justo antes de finalizar esa cuarta semana la aportación de central senegalés Pape Diacaté ha resultado determinante para que la ausencia de Diego Mainz no se notara siendo uno de los baluartes en la victoria granadista en la catedral ante el Athletic junto a Íñigo López que marcó el gol de triunfo el equipo rojiblanco ha fijado los precios de 30 a 50 euros para todos aquellos aficionados no abonados que estén interesados en presenciar el encuentro del próximo domingo ante el Real Zaragoza dicho encuentro dará comienzo a las 9.30 de la noche con el arbitraje del colegiado Carlos Delgado Ferreiro y ahora nos vamos ya de los campos de fútbol a los pabellones en este caso el Unicaja de Málaga que en estos momentos está jugando en Lituania concretamente frente al Salguiris de Cauna y este es uno de los grandes partidos que tiene el equipo malacitano el Unicaja juega a partir de las 7 de la tarde en la cancha de Salguiris Cauna con Rowland que es la baja en la expedición cajista que completó Marc Paine al héroe del filial los malagueños necesitan el triunfo para asegurar su pase al top 16 el equipo entrenado por Chus Mateo ha perdido los dos últimos partidos de la Euroliga que ha disputado ante el CSK y el Panathigny el Salguiri es el colista del grupo con tan solo una victoria y ahora nos vamos también no dejamos Málaga concretamente porque hoy era presentado en el Ayuntamiento de la Capital el maratón en este caso Ciudad de Málaga unos 800 atletas participarán en la segunda edición de la Maratón Ciudad de Málaga que se disputará el próximo martes 6 de diciembre día festivo esta prueba está organizada por el área de deporte del Ayuntamiento y repartirá 20.000 euros en premios más de 500 personas participan en la organización de esta competición que realizará un recorrido de 40 kilómetros por la ciudad con salida y llegada en el estadio de atletismo el sábado comenzará en el estadio la Feria del Corredor que organiza varios actos paralelos relacionados con la Maratón destaca la participación de Martin Finn Juan Vázquez y representante de varios países europeos nosotros vamos a estar un poquito más relajados y igual asistimos como espectadores lo más probable sea que sí y antes de marcharnos vamos a hablar de música más de 25 años después de reventar ventas del pop rock español de llenar estadios de pasear su música por Latinoamérica hombres G saca a la venta su primer acústico su título es en la playa hombres G cita a sus amigos en la playa gaditana de Zahara de los Atunes hasta tres generaciones musicales de Albert Hammond al joven Dani Martín el motivo grabar con ellos el primer acústico de la banda madrileña repartir los temas no fue difícil como cuenta Javi Molina Dani Martín quería cantarte Necesito porque le dio la gana le gusta esa canción mucho le gusta mucho las letras igual que Álvaro Uquijo un par de palabras eligió también él o Pérez eligieron voy a pasármelo bien a Ana le dimos no tengo a ti le pareció perfecto pensamos que la voz en fin todo surgió un poco se fue construyendo el castillo así no a base de tú que opinas que prefieres cantar también eligió un poco vosé por ejemplo Miguel quería cantar lo noto sé que nos pasa algo aunque selles tus labios hay mal rollito entre los dos lo noto estos supervivientes llegaron tarde a la movida madrileña pero fueron los pioneros en llevar el rock en español a Latinoamérica y esperan ser también los primeros en seguir en la música hasta los 60 años a partir de nosotros esto empezó a a coger un sabor ya digamos empezamos a vender más discos empezamos a ir a viajar a Sudamérica a tocar a hacer giras digamos a nivel internacional y eso ya no tenía nada que ver con el concepto de la movida que era muy muy localista en la playa podría dar lugar a una gira aunque la banda no se atreve a anunciar fechas antes quiere ver cómo funciona el disco muy buen sitio para cantar la playa sí muy buen sitio y hemos visto también que todos cumplimos años la verdad es que sí eso no cabe duda Hugo nosotros volvemos mañana con mucha más información que descansen buenas noches